Calle Angosta Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Calle Angosta, Calle Angosta Si me habrá ladrado los chocos Un tum tum Quienes ya estaban a dos pico latonada Calle Angosta, Calle Angosta La de una mereda sola Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches Don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías Don Calixto casi nada Frente cruzando las vías Don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces Cuando en ruedas se juntaban Y en homenaje de los álamos comienza y en el molino termina Y en homenaje de criollos Y en homenaje de criollos Siempre a los nuestros cantaban Calle Angosta, Calle Angosta Si me habrá ladrado los chocos Un tum tum Y en ellas estaban a dos pico latonada Calle Angosta, Calle Angosta La de una mereda sola Calle Angosta, Calle Angosta